y que nada de cómo estamos acá los 22 aquí tríndoles un comentario aquí opinando de una vez quien te futbolista ok pues joven fornite ayer el día de ayer exactamente sacó estas skins de futbolistas ok yo te voy a decir cuáles en mi opinión son las mejores ok vale que la skin de futbolista obviamente esta es la mejor porque porque esta es la que pusieron de portada y esta es la más try hard o sea tiene el chonguito así como la de superhéroes y ya está está chula la de esta chula también sus estilos y todo ese rayo no te recomiendo que te compres estas es la más try hard y combina con todas las los colores y los los equipos y opinamos de esto que muchos dicen que esto está que está bueno que en mi opinión a mí no me gusta tanto que está bien se ve chuli el peinado se ve bien pero no no me convence pero está el equipo que más me gusta no sé cómo se llame pero me gusta este equipo que vale ok el primer lugar se lleva la custodia de campo obviamente la segunda veremos cuál se la lleva ok la delantera diestra a mí en lo personal me gusta este esquino que aunque el pelo corto no me hace fan pero me gusta sea ya encontré combinación de esta y es con estos a miren esta combinación y se ve épica se ve chuli que tiene mucho también con esta combina y toda esta combina con todo prácticamente este esquina yo la pondría este esquina en segundo lugar y está en primera que está sinceramente no me gusta o sea no me gusta su estilo de cabello no soy fan de este estilo que se ve bien no dudo que se vea bien mira se ve bien con el de trajes se ve bien con absolutamente todo bro pero esta vamos a ver esta ya está desentona por su cara está un poco extraña no se ve bien me la compraría pero está bien no combina con todo exactamente pero tú vas a ver la espalda así que parece pelo de chico pero está bien está bien pondría esta de tercer lugar sinceramente sea primera segunda no tercera cuarta y quinta o esta la skin de chicos pues está o sea en mi opinión esta vez o sea yo no soy muy de comprar chicos en fornite pero esta vez y si se ven mejores los chicos en esto en estos en estos miren tienen unas piernas grandísimas los chicos y tienen tiene todo se ve mejor estéticamente se ve mejor pero si quieres ser un tryhard obviamente comprate una chica y pues te recomiendo que te compres esta ok esta es la mejor combina con todos absolutamente todo yo no me la compro porque estoy ahorrando para la skin superhéroes y si me la compro me quedaría sin pavos ok de que nada esa es la que más me gusta y esa es la que pues yo creo que es la mejor gente así que nada espero que te haya servido y si estabas en las dudas te pueda haber ayudado que sabes dejar de un like para más vídeos y ojalá podamos crecer más llegar a los 600 subs hasta la próxima